Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, a las puertas del cierre de un mes más de este año 2022, Crunchyroll Latinoamérica dio a conocer los títulos que formarán parte de su próximo jueves de doblaje para el mes de septiembre. ¿Cuáles son estos animes? Descúbrelo en este video. La noticia En el transcurso del día de hoy, miércoles 24 de agosto, Crunchyroll Latinoamérica oficializó los nuevos títulos que formarán parte de su heredada campaña, originalmente nacida en Funimation, nos referimos al popularísimo jueves de doblaje, segmento en el cual todos los días jueves tendremos doblajes latinos estrenos en el catálogo naranja, alguno de ellos debutando dentro del servicio, mientras que otros añadiendole doblajes estrenos a series que ya estaban anteriormente en el catálogo naranja, solo con subtítulos. Pero vayamos por partes. El primer día del próximo mes de septiembre nos referimos al 1 de este mes, prácticamente a 8 días el próximo jueves. Por fin, luego de varios meses de haberse confirmado, debuta nada más y nada menos que la primera temporada del anime de Haikyuu, el cual ya se estaba haciendo esperar porque su anuncio prácticamente fue a inicios de este año 2022. Pues bueno, las aventuras de Soyo Hinata y compañía en este muy popularísimo anime, es poco concentrado en el voleibol, arriba el próximo jueves 1 de septiembre, con un doblaje latino exclusivo para el servicio naranja. 8 días después, exactamente el jueves 8 de septiembre, llega el doblaje del anime original de Crunchyroll, nos referimos a Tower of God, el cual, como lo recordarán, habíamos mencionado en un video de rumores de doblaje a finales del año pasado. Y por ende, con altísimas chances de que tenga un doblaje a nuestro idioma. Tower of God Así que amigos, ya saben lo que eso significa, ¿no? Ray Vintradamus lo hizo de nuevo. Una semana después, el jueves 15 de septiembre, tal cual como se venía rumorando, los episodios restantes de Dragon Ball formarán parte de este segmento, ya que ese día arribarán más capítulos clásicos de este anime desde el episodio 32 al 92. No obstante, la sorpresa más grata y que realmente muchos no veíamos venir, se da 8 días después. El jueves 22 de septiembre, el doblaje latino de Black Clover regresará al servicio naranja, esto abarcando desde los episodios 103 al 122. Vendiéndose así desde la misma Crunchyroll como la tercera temporada de este anime. Y el cual, obviamente, continuará con todo el elenco que estuvo trabajando en los capítulos que formaron parte de su segunda temporada y que se estrenaron en el transcurso de este año 2022. Y se cierra los jueves de doblaje de septiembre en el 29 de ese mes con el doblaje de una de las waifus más solicitadas por la comunidad. Nos referimos a Ozaki-chan What's to Hang Out, el cual llegará con su primera temporada íntegramente doblada al español latino a finales del próximo mes en el servicio naranja. Por el momento, a excepción de las series de Dragon Ball por obvias razones temporales y también de Black Clover se desconocen los detalles de los demás doblajes de estos títulos. Aún no se dieron a conocer ni los estudios ni tampoco los elencos que formarán parte del doblaje de estos proyectos. Y de la manera como se viene manejando Crunchyroll, nos estaremos enterando prácticamente en la semana que estos doblajes estarán debutando. Lo único, claro y concreto es que todos estos doblajes, incluyendo los que ya se saben sus elencos por obvias razones, fueron realizados en tierras mexicanas. Ya saben, en nuestros videos domingueros informativos estaremos confirmando todos los detalles técnicos una vez que estos sean dados a conocer al público. Y aunque estos ya son los jueves de doblaje del mes de septiembre, cabe recalcar que aún falta un jueves para cerrar este mes de agosto. Nos referimos al día de mañana y en donde está programado el estreno del doblaje latino de la temporada 2 de Las Quintillizas. El cual continuará el trabajo de la temporada 1, o sea, dentro del estudio BSI México CD, bajo la dirección de Roberto Salguero, con Erika Langarica como Yotsuba Nakano, Jocelyn Robles como Itsuki, Stephanie Filigrana como Nino, Marisol Hamet como Miku, Lupita Leal como Ichika, Manuel Campuzano como Futaro, Kitaba Kawako como Raija, entre otros más. Y cumpliendo con informar todo con respecto a los doblajes de Crunchyroll, cabe mencionar que aunque no forma parte de los jueves de doblaje, Fiu Tupi estrenó su Simol Dub el pasado domingo 21 de agosto. Este muy esperado anime que adapta la continuación de la historia de Kamen Rider W, cuenta con un doblaje realizado en los estudios Hamilian México de Cuernavaca, con la participación de Víctor Tavares como Shotaro o Kamen Rider Double, Alan Botch como Raito o Phillip, Cisna Tapia como Akiko y Lucía Suárez como Tokime, entre otros más. Crunchyroll estará subiendo un nuevo episodio de Fiu Tupi doblado al español latino cada domingo, cada domingo, recordando que esta producción contará con un total de 12 episodios. El video del día de hoy como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción.